Héctor, ¿en el espectáculo, en el entretenimiento, hay una clave, un secreto del éxito? Si tuviéramos esa piedra filosofal seríamos todos millonarios. Lo que hay sí es la posibilidad de detectar algunos grandes talentos, de saber leer una pieza y considerar que esa es la pieza que va a funcionar, leer un guión de cine y decir, con este sí que podemos, a veces se da, a veces no. Los artistas, algunos artistas sí están condenados al éxito. Yo ahora estoy viendo, vos sabés que yo estoy dirigiendo la carrera de artes escénicas, de licenciatura de artes escénicas en Guade, tengo un elenco y tengo muchos alumnos, tenemos como cuatrocientos y pico de alumnos, y ahí se visualiza quiénes pueden y quiénes van a ser. De repente no son, pero los que tienen esa cosa mágica, ese carisma, ese talento, eso es la base. Ahora, después si el éxito se produce, Maradona tenía un hermano que jugaba mejor que él. Pero no fue el hermano, el Maradona. Pero no fue Maradona. Es decir que hay muchas contingencias y muchas otras cosas que aportan para que se produzca. Y esas otras cosas tienen que ver con el contexto, con un poco de suerte, con una cosa de misterio, una vainita mágica. Eso es un cóctel, le pusiste todos los ingredientes, es un cóctel. Primero que nada es el carisma, es lo que produce que alguien te haga desviar la mirada, alguien te haga mirarlo por algún motivo y que alguien te haga escucharlo por algún motivo. Creo que ese es el punto de partida. A partir de eso, si tenés talento, si elegís bien, si trabajás mucho, si te esforzás, si estudiás. Porque fíjate que hay en televisión algunos personajes que golpean rápidamente a la gente, pero no tienen ninguna formación, no les importa la formación, creen que tocaron el cielo con las manos porque la gente le pide autógrafo 10 minutos en la calle. Y nacen y mueren en un lapso muy corto y no resisten más. Los que tienen una formación escalón por escalón y que tienen la suerte, además, de pegar un golpe de esta naturaleza, son los que descollan definitivamente. Héctor, recién recordabas que sos director de la carrera de Artes Escénicas, ¿no? Una licenciatura en Artes Escénicas en UADE. ¿Cómo llegaste ahí? Llegué por la carrera que dirigís vos. Me llamaron en su momento quienes estaban trabajando en gestión de medios y entretenimiento, que es una carrera que yo siempre pensé que debía existir porque era la forma de darle herramientas a los chicos que les interesa y les gusta la producción, de no chocar con las piedras que nosotros chocamos cuando teníamos que aprenderlas y sube la marcha. Fui como asesor, trabajé y acompañé en la creación de los contenidos de la carrera. Ahora me han superado porque ya hay cosas que no me entran en la cabeza, como el diseño de juegos y todas estas cosas que no me entran. Y trabajamos mucho. Yo me enojaba mucho porque el nombre medios y entretenimiento no era lo que más me atraía para la carrera porque creía que era mucho más que eso. Y creo que es mucho más que eso. Y en un momento dado, ya formada la carrera, después de haberle dado muchas charlas a los chicos de experiencia, yo no soy un catedrático, sino que era absolutamente contarles lo vivido. Y yo, un día le dije a las autoridades de UADE, lo que hay que tener acá es el otro lado del mostrador, hay que tener una formación de artistas. Pasaron dos años, me llamaron un día y me propusieron que desarrollara esa carrera. Le dije, me encantaba y me dijeron, pero ¿quién es que la dirijas vos? Nunca se me ocurrió en mi vida que yo iba a dirigir ninguna carrera porque no estoy preparado para dirigir una carrera universitaria. Pero lo tomé con tanto entusiasmo y me produjo tanto placer el contacto con los jóvenes y poder ayudarlos a encaminar la pasión que muchos de ellos tienen, porque tanto la de producción como la de actuación, sin pasión no existen. No es que vayan a estudiar. Acá no pueden venir, a estas carreras no pueden venir a sacar un 4. El 4 no les sirve para nada. En otras carreras de repente el 4 les sirve para después estudiarlas. En estas no, en estas es paso por paso. Danza 1, danza 2, danza 3, danza 4. Actuación 1, 2, 3, 4. Canto 1, 2, 3, 4. Tiene que ser en ese orden y tienen que lograrlo. Y una gran sorpresa me produce que este año voy a tener los primeros egresados que han crecido de una manera, en su preparación artística, de una manera increíble.